La Peña de Plata, bar-restaurante perteneciente al complejo Floridita en la populosa calle Oispo, incorporó recientemente una licorera a su cartera de servicios. Está abierta hace un mes y ha tenido una gran aceptación. En la entrada de Oispo pasan miles de personas todos los días y nada, casi es una cita ya obligada. La instalación estrena mobiliario, nueva paleta de colores y modificaciones a su carta menú. Sus prestaciones suman televisión por cable y conexión por wifi. También lo hicimos así con la cortelería, que tenemos maestros corteleros que casi todos han laborado por mucho tiempo en el famoso bar Floridita. Bueno, nada, pasaron para acá a laborar los corteles de aquí, que también tienen una relación precio-validad muy buena. Mientras, en el municipio Playa, el Aljibe renueva su bar Messier y restaura la estantería de La Cava. Por su parte, el bar-restaurante Cororo y Pizza Piazza reabrirán sus puertas en 2021 tras remodelación capital. Ejemplos como estos los tenemos a través de toda la ciudad. Desde instalaciones tan emblemáticas como la Bodeguita o el Floridita, hasta otras que tenemos en Artemisa, como puede ser el Café en Gerona o el Dinopisa Tavey, que lo tenemos en playa. Incluso el Fabio, que es otra de las instalaciones que en algún momento tuvo un concepto muy marcado. Allá fuimos y también intentamos poner no solamente ese Fabio, que era muy tradicional por su comida italiana, sino también aportarle un poco de cubanía a ese lugar. Intentamos hacerle un café ahí arriba, o sea, café longina, que pronto lo tendremos saliendo. Como tratamos de recuperar la taberna de 17, que también creamos que es un proyecto que le tenemos mucha fe. El trabajo de la sucursal es recupero productos que fueron muy emblemáticos para la ciudad y le agrego además el valor de la actualidad que se vive el día de hoy y más en la situación en la que se encuentra el país. Crece palmares y se renueva para satisfacer mejores estándares en la prestación de servicios. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.